Ella lleva a mi niño preso, en más de cuatrocientos tíos Que tenía besos en la cama, cuando llegó la policía Y un beso por darle, te despedía, si esos ojos me arden Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré Yo en una carta le digo Primer día de permiso No vas a pasar conmigo Vaso, Gucci, diamante y marfil Vaso, Gucci, diamante y marfil Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Que yo lo empeño todo, que todo y todo lo empeño Pa' poderte sacar de ahí Casi no sale tu otro yo Casi no sale tu otro yo Atraco un banco esta noche Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Que me lleven pa' prisión Juro que, juro que, juro que, juro que, juro que El tiempo que tu estás adentro te espera El tiempo que tu estás adentro yo te espera Juro que, juro que, juro que El tiempo que tu estás adentro yo te espera Ya poné, ya poné, ya poné Gracias por ver el video.